Vale, vamos a hacer la prueba. ¿Qué os quiero contar hoy? Os quiero contar que este jueves a las 7 de la tarde en Barcelona hago un taller de aceites esenciales y emociones y desarrollo personal. Y por ejemplo, hablaremos de para qué nos serviría... A ver, vamos a enfocarlo... Para qué nos serviría un aceite esencial que se llama Believe, que se llama Creer. Creer, confiar, ¿vale? Es específico para la autoestima, para tener valor, para tener serenidad, para afrontar momentos en que tienes que confiar plenamente en ti. Y el sábado, el sábado por la mañana, a las 12 del mediodía, haré un taller del botiquín familiar, ¿vale? ¿Cuáles son los aceites esenciales que nos sirven para sustituir el botiquín que tenemos en casa? Para ir eliminando pronto o lento los aceites, los productos tóxicos que tenemos en casa, ¿vale? Entonces, aprovechando que tengo este invitado aquí, ¿qué veis? Un invitado que yo no he querido, ¿vale? Entonces, voy a utilizar este aceite, el aceite esencial de limón, que es el aceite que nos sirve para los granitos, los que son de acné, los que son de infección de la piel, los simples, ¿vale? Entonces, una gotita de aceite, y lo pondríamos aquí. Vale, el limón es el que va a secar este granito, ¿vale? Con más de una aplicación, ¿vale? Pero, el limón es fotosensible, con lo cual vamos a tener que vigilar de no exponernos al sol, que ahora ya ha llegado la época de que ya hay sol, de no exponernos al sol porque es fotosensible, ¿vale? Así que, con estos aceititos, os invito a que vengáis a los talleres de esta semana. Así que, ¿vale?